de todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Adelante Copán, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo más importante en el mundo del deporte de hoy ha sido la reunión que sostuvo la Liga Premier con sus afiliados, con todos sus equipos. ¿Qué decisión se tomó? Es que la Liga sigue suspendida hasta por lo menos el 30 de abril. Se pensaba, o se había estipulado, que el 4 de abril volvería el fútbol en Inglaterra, todo obviamente dependiendo del coronavirus. Esta suspensión se podría extender aún más. Todo va a depender de cómo se desarrolle el coronavirus en Inglaterra. Lo más importante de esa reunión es que se decidió que esta temporada tiene que finalizar, sea cuando sea. O sea, puede ser en julio, ojalá que sea antes, pero puede ser también en agosto o en septiembre. No se va a hablar de la próxima temporada hasta que no se pueda concluir esta con los partidos que faltan. Esa es la decisión más importante que tomó la Liga Premier en Inglaterra. Pasamos a México ahora porque Miguel Herrera, al parecer, puede extender su contrato con las Águilas de la América. Está en conversaciones con la Junta Directiva de la América y quieren tres años más al piojo. Vamos a ver qué es lo que sucede en estos días. Otro de los equipos que también suspendió los entrenamientos fue el Cruz Azul. El líder de la Liga MX decidió no entrenar más por el tema del coronavirus. Y malas noticias para una atleta olímpica. Mariana Arceo, la pentatlonista mexicana que participará en los próximos Juegos Olímpicos, ha dado positivo en el COVID-19, en el examen que se le realizó. Esto es lo más importante en el mundo del deporte. Seguiremos informando conforme vaya desarrollándose todo. Mucha atención. Estados Unidos entrará en estado de emergencia nacional por el coronavirus. De esta manera lo anunciará el presidente Donald Trump debido a su expansión.